Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. No hemos compartido hoy una antífona del oficio como acostumbramos a hacer en mi canal de YouTube, Gregory Español sino que por primera vez compartimos uno de los cantos inteleccionales de la liturgia rito latino de hecho poco común en la liturgia y concretamente me refiero a la secuencia y más concretamente me refiero a la secuencia Beni Santa Espíritu, la secuencia del domingo de Pentecostés Hola, soy el padre Miguel Ángel Trinidad, sacerdote de la Curiosidad de San Juan de Puerto Rico y hoy compartimos la secuencia Beni Santa Espíritu y decía que se trata de un género poco usado en la liturgia un canto inteleccional poco común en la liturgia aunque originalmente en el medioevo fueron muy populares las secuencias pero con el nuevo misal de San Pío V producto del concilio de Trento las secuencias se redujeron a un mínimo se redujeron básicamente a cuatro Beni Pascal y Laudes para el domingo de resurrección Beni Santa Espíritu para Pentecostés Laudación para Corpus Christi y Diez Ires para misas de difuntos más tarde surgiría más tarde se insertaría el Stabat Mater para los siete dolores de la Virgen María Nuestra Señora de los Dolores hoy día pues tenemos también tenemos básicamente estas secuencias haciendo a salvedad de que algunas son opcionales o facultativas o sea son obligatorias las únicas secuencias obligatorias son Beni Pascal y Laudes para el domingo de resurrección y opcional para la semana la octava de Pascua hasta el segundo domingo de Pascua inclusive la secuencia de Pentecostés Beni Santa Espíritu que la que compartimos hoy es obligatoria solamente para el domingo de Pentecostés aunque se utiliza como como himno para la tuya de las horas durante durante la semana séptima semana del tiempo del tiempo de Pascua la secuencia de laudación para Corpus et Sanguis Christi y Stabat Mater para la memoria de los siete dolores de la Virgen María Nuestra Señora de los Dolores mejor dicho son secuencias facultativas se pueden pero no se tienen se pueden utilizar pero no se tienen que utilizar el 10-ire ya no es una secuencia no se utiliza como secuencia litúrgica sino como himno para 34 semanas del tiempo ordinario la última semana del año litúrgico de hecho un himno opcional aunque se encuentra en el en el Liber Ignarium subdividido en tres partes para las obras principales canónicas hoy compartimos esta hermosa antífona venisante espíritus una pero una antífona dije una hermosa secuencia compuesta por Esteban Langdon a su obispo de Canterbury en el siglo XIII es una prolongación del versículo aleluyático antes del evangelio que comienza precisamente con las palabras venisante espíritus después de el aleluya pues viene este se cantaba la secuencia y de hecho así mismo lo exhorta el el gradual romano que después de cantar el aleluya se canta entonces la secuencia hago hincapié algo que no había dicho también el gradual romano tiene la secuencia leta diez para la solemnidad en el caso de los benedictinos de San Benito una secuencia facultativa también pero que está en el en el gradual romano una secuencia facultativa presente en este libro de canto greoriano para la santa misa el diez y que mencionaba que ya no es tratado como una secuencia sino como himno mantiene la estructura y las características propias de una secuencia aunque se sigue tratando como himno y digo esto porque en esencia una secuencia es un tipo de himno pero hay unas diferencias unas diferencias importantes de destacar los himnos tienen estrofas de cuatro versos mientras que la secuencia tiene estrofas de tres versos la música de cada estrofa en los himnos es acta la misma en todas las estrofas verso por verso el verso uno de cada estrofa lleva la misma melodía lo mismo el verso dos el tres y el cuatro no ocurre necesariamente así con las secuencias las secuencias normalmente llevan una cada dos estrofas tienen su propia música la primera y la segunda estrofa tienen música idéntica melodía idéntica pero la tercera y la cuarta tienen melodías diferentes la quinta y la sexta tienen la quinta y la sexta tienen melodías diferentes y nunca se repiten en el caso del venizante espíritus la secuencia tiene diez estrofas y cada dos estrofas la melodía cambia y nunca se repiten de tal forma que estamos hablando de A A B B C C D D E E esa es la la métrica de la estructura métrica de esta antífona en cuanto poesía está el Stabat Mater que el muy conocido popularmente donde que será aquí una excepción en donde cada estrofa tiene la misma melodía es más fácil para que el pueblo la pueda cantar aunque la versión que ofrece el Graduales Romano es una versión en donde se respeta la estructura musical de la secuencia si el diezire mantiene esa estructura de la secuencia a pesar de que hoy día es tratada como un himno veamos el venisante espíritu sin más preámbulos y me he atrevido a hacer un análisis de las partes de esta secuencia a nivel textual esta secuencia tiene cuatro partes la primera parte va de las estrofas uno a la cuatro y yo la he llamado invocación y serie de nombres invocación y serie de nombres estamos invocando al espíritu santo con distintos nombres dice en español ven espíritu santo y envías desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres que empieza el primer nombre ven dador de tus dones o de tus oficios ven dator munerum ven luz de los corazones consolador óptimo dulce huésped del alma dulce refrigerio dulce alivio descanso en el trabajo en el ardor templanza o en las pasiones templanza inestus temperies consuelo en el llanto infletu solatium esta es la primera parte de 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 la secuencia ven sant espíritus la segunda parte la he llamado súplica y reconocimiento las estrofas 5 y 6 que dice en español oh luz beatísima llena lo más íntimo de tus pieles esta es la súplica sin tu ayuda nada hay en el hombre nada que sea inocente este es este es el reconocimiento que el orante hace a la hora de cantar esta estrofa estamos suplicando pero estamos sí este suplicando llena lo más íntimo de tus pieles luz santísima y reconociendo que sin la ayuda espíritus nada hay en el hombre nada que sea inocente la tercera parte consta de las estrofas 7 y 8 que es una serie una segunda serie de súplicas que podemos traducir de esta manera lava lo que está manchado riega lo que es árido sana lo que está herido doblega lo que es rígido calienta lo que es frío dirige lo que es extraviado vemos aquí una serie de imágenes dentro de estas plegarias dentro de estas súplicas una serie de imágenes podemos llamar también esta parte segunda serie de súplicas adornadas con imágenes del Espíritu Santo el Espíritu Santo que lava imaginamos el agua el Espíritu Santo con agua que lava lo que está manchado a la misma vez riega lo que es árido el Espíritu Santo que riega la aridez del alma llevándonos a esa imagen de de un terreno un terreno desértico y árido seco regado por el agua en este caso el Espíritu Santo sana lo que está herido el Espíritu Santo como sanador doblega lo que es rígido calienta lo que es frío dirige lo que está extraviado imágenes en la misma vez súplicas y plegarias siguiente la segunda serie de súplicas y la última parte es la estrofa 9 y 10 súplica final que dice conceda tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones dales el mérito de la virtud dales el puerto de la salvación dales el eterno gozo esta es la súplica la súplica final una súplica digamos conclusiva donde ya estamos pidiendo los siete sagrados dones sacrum septenario y luego pedimos que podamos alcanzar el gozo eterno la súplica definitiva conclusiva y quizás hasta la más importante aclarando que a diferencia que las secuencias no hacen lo que no hacen lo que hacen las antífonas en el canto greoriano que comentan el texto la música comenta el texto no necesariamente ocurre eso con las secuencias pero la música adorna embellece dignifica este texto poético no bíblico sino que es métrico y con rima que es un texto para la liturgia del domingo de pentecostés hay un intento de comentar musicalmente las distintas melodías las cinco digamos cinco melodías que están presentes en esta secuencia la estrofa uno y dos estrofa uno y dos vemos que tienen la misma melodía y la voy a solfear do re mi fa mi re do re fa sol la si la sol fa sol la do re fa sol fa mi re do re el primer verso el verso a vamos a llamarlo ya que tiene tres versos cada estrofa el primero verso a yo lo clasificaría en modo segundo toda esta estrofa está en modo uno pero el primer verso lo clasificaría en el modo segundo do re mi fa mi re do re solamente llega al fa que es el dominante del modo segundo una invocación reverencial ascendiendo del re al fa y descendiendo hasta el final pasando por el do do re mi fa mi re do re una invocación reverencial estamos diciendo ven espíritu santo en esa primera estrofa y en la segunda decimos ven padre de los pobres ven y padre pao peru el verso b lo clasifico en el modo en el modo 6 no tiene que ser así pero es un intento de clasificar los distintos versos fa sol la si la sol fa sol la básicamente se trata de del verso a transportado a la cuarta una cuarta ascendente do re mi fa mi re do re fa sol la si la sol fa sol la y el verso c un regreso al modo segundo pero esta vez con un verso muy parecido al verso pero llegando hasta el sol creando ese ámbito de cuarta do re fa sol fa mi re do re el primer verso el verso dice do re mi fa mi re do re y el tres dice do re fa sol fa mi re do re y lo mismo ocurre la misma melodía tiene el verso segundo ven padre de los pobres ven dador de tus dones ven luz de los corazones estamos en la primera parte de esta secuencia y continuamos con esta primera parte con las estrofas tres y cuatro pero aquí hay un cambio melódico y toda esta parte estas estrofas tres y cuatro están ciertamente en el modo uno el verso a de las estrofas tres y cuatro yo lo clasificaría como modo cuarto transportado comenzando con la entonación solemne la entonación del tono cuatro solemne pero esta vez con fa sostenido pero aquí aparece con el si natural porque está transportado y aquí un ascenso a la nota más aguda de de la secuencia que es ese re agudo que le da que es muy melodioso y muy es muy sublime diría yo la do re re dos y do re consolador óptime estamos aquí dándonos nombres al Espíritu Santo de esta manera tan tan lírica diría yo en este con este verso a el verso b continúa con esos nombres y no sé en qué modo clasificarlo no que la verdad se me escapa no sabría en qué modo el verso b pero aquí vemos si detectamos que hay un ámbito de octava desde el do agudo hasta el do grave quizá el ámbito más amplio en toda esta secuencia el el modo el verso b dice y lo solfeo do la do si sol fa mi re do o sea vamos desde el do agudo do y terminamos en el do grave dulce huésped del alma y el verso 3 de esta estofa 3 y 4 la clasifico en el modo 1 hay un descenso hasta la final que es re la final del modo 1 desde el la que es la dominante del modo 1 hay un parecido con el verso 3 de las primeras dos estrofas fíjense que este verso 3 dice sol fa sol la sol fa mi re do re mientras que el verso 3 de las primeras dos estrofas dice do re fa sol fa mi re do re así que la cadencia es básicamente la misma al igual que la cadencia del verso de las primeras dos estrofas do re mi fa mi re do re termina en en ese do re cadencial así que vemos aquí estas primeras cuatro estrofas que constituyen la primera parte de esta de esta secuencia antífana no secuencia como siempre comentamos antífana la primera vez que comentamos secuencia me quedé con la palabra antífana así que esta primera parte invocación y serie de nombres para describir al espíritu paráclito la quinta y la sexta estrofa constituyen la segunda parte de esta secuencia súplica y reconocimiento como ya hemos visto estamos en el modo primero y el verso y el verso a dice comenzando voy a soltearlo re re do si do re do si la estamos aquí en el ámbito agudo y se parece mucho al verso uno de la estrofa tres y cuatro la do re re do si do re porque llegamos a la nota más aguda de esta de esta secuencia quizás estamos aquí hablando de un modo re arcaico una posibilidad de clasificación pero esto es completamente conjetural y claro están estas notas re do si do re re do si do re que están presentes en en la en el verso a en el verso a de de la estrofa tres y cuatro como ya había solteado la do re re do si do re que es algo tan 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 propio y tan tan modal le daba esa espiritualidad tan bonita a esta a esta secuencia el verso B de la estrofa cinco y seis hay un descenso repentino al modo segundo un descenso repentino fa re do re fa sol fa re pleco disíntima llena lo íntimo del corazón llena lo íntimo de nuestros corazones eso eso más íntimo y entonces el el verso C dice sol la si la sol fa mi re do re y aquí el si es bemol mientras que en el verso a era natural aquí vamos al si bemol tú tú o ron fide el y un es un gran parecido a las estrofas 1 y 2 versos versos 3 re fa sol fa mi re do re por esa carencia terminando en do re tan característica de esta secuencia la tercera parte de esta secuencia de esta secuencia estrofa 7 y 8 una segunda serie de súplicas con estas imágenes metafóricas las imágenes poéticas tan tan sugerentes la estrofa 7 7 y 8 la tercera parte de esta secuencia lava lava lo que está manchado lava cuot es sordidum este verso a yo lo clasificaría en modo segundo transportado un intento de clasificación aunque es un poco difícil de clasificar modalmente estas estas estrofas yo la clasificaría como empezando con el modo 1 y luego continuando con el modo 4 es un poco raro y difícil de encajonar toda esta parte en un modo del octoecos modo específico es muy difícil esta es la repetición del interesante este recurso melódico del aquí en este esta estrofa número 7 y 8 versos a y dice la dos y la dos y la si dos y la sol ese repetimiento esta es de repetición quise decir dos y la si dos y la sol eso no ocurre en mi entender no ocurre en el resto de la secuencia me parece pues muy muy bonito y muy efectivo lava cuot estordidum flectejos es rigidum aquí con estas imágenes poéticas tan sugerentes verso B de esta estrofa 7 y 8 la veo como un modo segundo en el modo segundo que dice la la fa mi fa sol fa mi re en una no sé este punto modo segundo quizás está mismo modo primero dada la insistencia en el la probablemente fue realmente un modo uno pero eso completamente conjetural fa mi fa mi fa sol fa mi re el trampote de la cuarta un trampote de cuarta de si la si la si do si la sol ¿verdad? que ya hemos visto que ya hemos visto en en la en la en el verso 1 si no me equivoco es un trampote de de cuarta la dos y la si dos y la sol la la fa mi fa sol fa mi re se está repitiendo básicamente la la misma proyección pero transportada a la cuarta y el verso c lo clasifico en modo 4 y la entonación solemne del tono la entonación del tono 4 solemne ya utilizada en las estrofas 3 y 4 y pero el final con las notas dos y la dos y la como en las estrofas 5 y 6 versos a mi sol mi sol la sol dos y la esta cadencia en la y no en re como suele ocurrir en esta en esta secuencia así que esta es la 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 tercera parte de esta secuencia segunda serie de súplicas lava lo que está manchado riega lo que es árido sana lo que está herido doblega lo que está lo que es rígido calienta lo que es frío dirige lo que está extraviado y concluimos con la cuarta y última parte súplica final quizás esté en el modo 1 pero no 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 sé no sé verso el verso a comienzo en re agudo como en las estrofas 5 y 6 dos y la como en las estrofas 7 y 8 en el verso verso 3 pero aquí vemos pero aquí es diferente re re sol la dos y la el verso ve quizás modo 6 pero utilizando el si bemol la si la sol la fa sol fa y el verso se modo cuarto mi sol la re fa mi re una hermosa cadencia final conclusiva muy apropiada para esta plegaria que ya termina pidiéndonos que se nos conceda el gozo eterno da virtutis meritum da salutis exitum da perenne gaudium y aunque el graduale romanum no termina con el amén aleluya muchos lugares terminan diciendo amén aleluya muy un final muy muy hermoso pero no está en el graduale romano pues se podría terminar de esta manera de esta manera me ha animado a compartir una una secuencia un poquito diferente y mucho más extensa que los comentarios anteriores diez trofas sumamente hermosas de verdad que es una oración muy hermosa para el Espíritu Santo en la liturgia solamente se utiliza el domingo de de Pentecostés pero que hermosa oración para usarla cotidianamente quizás tráticamente una invocación hermosa al Espíritu Santo al comenzar el día durante el día quizás como himno de tercia ya que esa es la obra canónica del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés en la obra de tercia nada son ideas mías que Dios omnipotente les bendiga y y que el Espíritu Santo nos llene nos ilumine nos guíe y que todo esto que compartimos en esta secuencia se haga realidad en nosotros que Dios le bendiga siempre Ave María llena de gracia el Señor es contigo no todo esto y que todo esto Gracias por ver el video